¡Suscríbete al canal! Vendría a ser mis seguidores, ¿o qué? Así que, bueno, muchas gracias por estar y, bueno, aquí estamos. Espero la pasen lindo. ¡Suscríbete al canal! 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 no me salgas con que todavía me quieres, que no supieras que te hago falta, si yo esperaba no volver a ver tu cara, y me preguntas que por qué me quedé amante, que ya mis ojos no te miran como antes, no me interesa volver contigo, sin olvidar solo te recuerdo los capítulos, según tu boca no me faltaba más por darte, cuando lo único que hice por entrenarme, cualquier detalle nunca era suficiente, por más que quise un toque complacerte, según tu boca nunca fui lo que esperabas, llegué a pensar que era yo quien seguí montar, por darte gusto, con un canto me iluminaba, y tú me traje como que algo me faltaba, más descubrí con tu actitud que al fin recordabas, me sobrabas tú. Es que si acá le tenemos que meter todo el buen negocio de Armando hoy, por eso también hay que cantar en esa onda bajita, porque es un cumpleaños pacífico, buena onda, como súper. Ah, por acá tengo algo así, mirá, me acompaña ya, el maestro, con un primer idioma, La fe en lacho, tiene unoque a mí, que es un ´era juicio, en la severa de archídecal, ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué onda por ahí? ¿Cuándo se pone? Me gusta. A ver, ¿cuándo se pone? ¿Así? ¿De esta onda tiene que ser? ¿Seguro? Toma.